Veamos en exclusiva las imágenes del preciso instante en que los policías ingresan a la casa de estos sujetos que asaltaron el metropolitano para intervenirlos y como sus familiares opusieron resistencia. No hay nadie, cabrera, mira el daño que estás haciendo, nosotros no somos gente, no hay nadie, mira cómo es que tienes de lado, de mi suelo, de mi suelo. Señorita, a mí no me, por favor, disculpe señorita, me voy a bajar, me voy a bajar. No hay nadie, señora, no hay nadie, no hay nadie, mira cabrera lo que estás haciendo, no hay nadie. Atrás, atrás hay gente, atrás hay gente, no hay nadie, no hay nadie. Cabrera, qué malo eres, mira lo que has roto todo, no hay nadie sacada. Debajo de la cama. No hay nadie, atrás, señor. Dejame, déjame, 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 déjame. ¿Cómo no vas a rotar mi cama? ¿Qué pasa con mi cama? ¿Qué pasa con mi cama? No, mira cabrera, debajo de la cama, debajo de la cama. No, 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 no. Acá viste, no hay nadie. Permiso pues señor, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién está? Sácalo, 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 sácalo. ¿Quién está? Acá está, señor retírese, retírese, señor, retírese. Acá está debajo de la cama, está. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Saca, sacala, sacala ¡Sal! ¡Sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No! ¡No, peores, peores! ¡No, peores! Ahí están las fotos, ahí están las fotos ¡Atrámenes! ¡No! ¡No! me paga así póntale pésale ahí No termines, no termines Ya, ya Ahorita buscalo, buscalo Pienso, primer piso Abajo, este en el primer piso Pienso, primer piso, doctor Pienso, primer piso Pienso, primer piso Oye, acá está, ahí está El mini está en el primer piso Acá está, busquenme Usted se ha preso mal todo esto ¿Para qué me he presado, señora? Me ha presado Acá está todo grabado Ya, mi casa ya nadie suma Yo no te he pegado de ti Usted también, señora Usted también, señora Usted también, señora Usted también se ha preso mal todo esto Busca bien Váyanse, por favor ¡Vamos a retirosar! ¡Vamos a retirosar! ¡Vamos a retirosar! ¡La ratita! Oye, oye Se ha robado, cabrera sabe ¿Dónde viene? Tráinte Cuervo ¡No! ¡No! Esca a gen patients Sus beginonos India ¿Dónde está el mini? ¡Con informado! ¿Dónde está el mini? ¡Sube arriba! ¡Con informado! ¡Sube arriba! 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 Es aquí en la estación de la Escuela Militar de Churríos que sin importar que estemos al frente del Comando de Educación del Ejército y hacia el otro lado la Villa Militar, que estos tres avesados delincuentes asaltaran un bus del Metropolitano. Miren a este joven vestido todo de negro y zapatillas blancas que está hablando por celular. Más allá se acerca este sujeto de gorra roja y se cubre la cara con una mascarilla. Y este último apoyado en la baranda esperando la llegada del bus para que los tres delincuentes simulando ser pasajeros ingresen a hacer de las suyas. Luis Carlos Segovia de 23 años, Hans Kevin Asen de 18, ingresaron al bus del Metropolitano, robaron y amenazaron al chofer de la unidad para que abra la puerta de emergencia y así poder escapar. Tras la intervención, fueron derivados a la comisaría de Churrillos. Ahí, el comisario Carlos Medrano precisó que el tercer delincuente que se cubre la cara con un gorro y mascarilla está siendo intensamente buscado por la policía. Si usted ha sido víctima de estos fascinerosos, puede acercarse a la comisaría de Churrillos a denunciar el caso, porque solo 7 de los 40 agraviados se han acercado a denunciar. Churrillos